María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia, Coburgo, Gota y Orleans. En francés, Marie-Charlotte Amelia Augustine Victoire Clementine Leopoldin de Saxeburg, Gota, nació en Bruselas 7 de junio de 1840 y murió el 19 de enero de 1927. Fue la última emperatriz de México, siendo de nacimiento princesa de Bélgica y por su matrimonio fue también archiduquesa de Austria, princesa de Lorena y Hungría, condesa de Habsburgo y virreina consorte del Lombardo Veneto. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Estatuto Provisional del Imperio, que la reconocía como regente y cabeza del gobierno ante cualquier ausencia del emperador Maximiliano I, y considerando que en efecto dicha regencia se produjo durante las giras del monarca al interior del país, ejerciendo distintas funciones ejecutivas, la emperatriz fue la primera mujer gobernante en la historia de México. Nació en el castillo de Laequen, cerca de Bruselas, Bélgica, el 7 de junio de 1840. Fue una de las hijas del matrimonio formado por el rey Leopoldo I de los Belgas y la princesa Luisa María de Orleans, hija del rey Luis Felipe I de Orleans, descendiente de Luis XIII y de María Amalia de Borbón II Sicilias, hija a su vez de Fernando I de Borbón, rey de las II Sicilias y de Nápoles. Llamada así en honor a la primera esposa de su padre, la princesa Carlota de Gales, que había muerto durante el parto, Carlota tenía tres hermanos, Luis Felipe, que murió en la primera infancia, Leopoldo, que después de la muerte de su padre se convirtió en Leopoldo II de Bélgica, y el príncipe Felipe, conde de Flandes. Su abuela favorita, María Amalia de Borbón II Sicilias, reina de Francia, era la consorte de Luis Felipe de Francia y sobrina de María Antonieta. María Amalia era la confidente cercana de Carlota y durante su boda en 1857 llevó una pulsera con un retrato en miniatura de su abuela y mantuvieron correspondencia con regularidad, sobre todo más tarde mientras Carlota se encontraba en México. Cuando Carlota tenía 10 años, su madre, Luisa María de Orleans, murió de tuberculosis y Carlota fue confiada a la condesa de Hulste, una amiga cercana de la familia. Aunque joven, la princesa tenía su propia casa, pero durante unas semanas al año, Carlota se quedaba en Claremont, casa de campo con María Amalia y el resto de la familia de su madre en el exilio. Pertenecía a la casa de Sajonia Coburgo-Gotta, que tomó su nombre del diminuto ducado alemán que era la patria de su padre, el primer rey de Bélgica. El 27 de julio de 1857, Carlota contrajo matrimonio con el archiduque de Austria, Fernando Maximiliano de Habsburgo, el idealista hermano menor de Francisco José I, emperador de Austria, convirtiéndose posteriormente en archiduquesa de Austria. En la corte de Viena, ella fue muy apreciada por su suegra, que veía en ella el ejemplo perfecto de una esposa de un archiduque austriaco. Carlota tuvo aversión a la emperatriz Isabel, conocida como Sisi, la esposa de Francisco José I. Aparentemente, ésta sentía rechazo por la profunda conexión que existía entre la emperatriz y Maximiliano. Más adelante, por presiones de su padre, el rey Leopoldo I, se decide darle a Maximiliano el reino de Lombardía, Venecia. Carlota pasó varios años relativamente felices en Italia, como la esposa de Maximiliano, mientras el archiduque sirvió como el gobernador de las provincias de Lombardía y Venecia. Años después, la joven pareja aceptó la oferta del trono de México, hecha por un grupo de conservadores mexicanos opuestos al gobierno republicano encabezado por Benito Juárez. Ellos anhelaban un imperio para solucionar la inestabilidad política de México. Irónicamente, uno de ellos, Juan Nepomuceno Almonte, era hijo del generalísimo José María Morelos y Pavón, uno de los principales insurgentes en la guerra de independencia contra España. A principios de la década de 1860, Napoleón III de Francia inició la intervención francesa en México. Francia, impaciente en convertir a México en un estado satélite, buscó un testaferro adecuado para servir como el emperador nominal. El archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo aceptó la propuesta y la pareja navegó para el nuevo mundo, llegando al puerto de Veracruz en 1864 a bordo de la fragata Novara que fondeó en la bahía del puerto. Fueron coronados en la Catedral de la Ciudad de México el 10 de abril de 1864 y escogieron como residencia imperial el castillo de Chapultepec. La princesa de Bélgica, Charlotte, archiduquesa de Austria, tomó el nombre en español de Carlota Amalia de México al convertirse en emperatriz. Carlota, como nueva emperatriz, comenzó junto a su esposo Maximiliano a configurar una corte con un rígido protocolo influenciado por su vida juntos en Austria. Carlota presidía junto a Maximiliano los grandes bailes y recepciones que se celebraban en el Palacio Nacional de México y su nueva residencia imperial Chapultepec. La nueva emperatriz intentó desde un principio mantener una actitud activa hacia los asuntos políticos. Con un carácter decidido, Carlota intervino en la política imperial, más crítica cada día que pasaba, mientras Maximiliano se evadía en sus proyectos para reformar México, llevando a cabo actuaciones para intentar frenar la inestable situación que se vivía fuera de la Ciudad de México, sobre todo con respecto a los grupos guerrilleros y el ejército liberal fiel a Benito Juárez. Carlota intentó ayudar en todo lo posible al emperador Maximiliano. En su corto reinado, Carlota de México asumió las funciones propias de su rango y durante algunos meses, mientras Maximiliano visitaba el interior del país, encabezó la regencia del imperio. La emperatriz llegó a promulgar la abolición de los castigos corporales y una justa limitación de las horas de trabajo. Impulsó a empresas como los ferrocarriles, el telégrafo, el transporte a vapor y la beneficencia. Retomó con su esposo el proyecto del monumento a los héroes de la independencia que Santana había dejado inconcluso y encargó a Ramón Rodríguez Arangoiti la remodelación integral del Zócalo. Fundó un conservatorio de música y una academia de pintura. Gastó enormes cantidades de dinero en obras de caridad. Abrió guarderías, asilos y casas de cuna. Expulsó a los ladrones de los alrededores de la ciudad. En el conflicto entre el segundo imperio y la iglesia católica, Carlota jugó un papel muy importante. Ferviente católica, pero escéptica del clero mexicano, negoció sin ceder, haciendo que se rompiera definitivamente la relación entre el Estado y la iglesia. Promulgó la ley de instrucción pública en la cual se garantizaba la educación primaria obligatoria y gratuita. La emperatriz había sido educada por su padre, el rey Leopoldo I, para gobernar, por lo cual contaba con amplios conocimientos en política, geografía, música y artes. Hablaba francés, alemán, inglés, italiano y español. Incluso llegó a elaborar un proyecto de constitución. Su actitud y determinación frente al ejercicio del poder, sumadas a sus ideas liberales y la influencia que ejercía su esposo, no solo la volvieron un importante contrapeso en el poder, sino que era vista como una figura que podría fortalecer la posición del imperio frente al avance republicano, a tal grado que fue apodada como La Roja por sus posturas radicales. En el ámbito privado, la pareja imperial fue distanciándose con el paso de los meses. Carlota y Maximiliano disponían de aposentos y camas separadas, y cada vez fue menos frecuente la visita del emperador a las habitaciones de su cónyuge. Por otro lado, pronto surgieron rumores de infidelidades de Maximiliano, fascinado por las jóvenes mexicanas. Además, la pareja no había tenido un hijo que pudiese heredar el imperio. Fue por ello que Maximiliano se decidió a apadrinar y educar en palacio a uno de los nietos de quien fuese emperador, Agustín I. Este hecho afectó mucho a Carlota, que vio cómo cada vez su esposo se distanciaba más de ella, y llegó incluso a hacerle imposible visitar las habitaciones de su esposo. Fue por ello que Maximiliano la privó paulatinamente de participación en la política, aislándola cada vez más a un ámbito privado. El segundo imperio mexicano, que duró de 1864 a 1867, fue breve y agitado debido a los choques entre la guerrilla republicana y los ejércitos imperiales mexicanos y franceses. Desde el principio, los emperadores no pudieron equilibrar sus políticas liberales con la plataforma de los intereses conservadores que les habían llamado a gobernar. Tan solo pocos meses después de la coronación, Napoleón III comenzó a señalar su abandono a Maximiliano. En 1866, Francia, bajo la amenaza de Prusia, la presión de los Estados Unidos y especialmente las derrotas que sufrían frente a los guerrilleros de Benito Juárez, retiró sus tropas. Este obstáculo estratégico fue un golpe fatal a la monarquía mexicana y el imperio se vino abajo. La situación fue exacerbada por un bloqueo de los Estados Unidos que impidió acudir a los refuerzos franceses. La emperatriz Carlota Amalia, que ya se había destacado como atrevida viajera yendo a la península de Yucatán para conocer a los mayas y las ruinas de Uxmal en 1865, decidió cruzar el océano Atlántico en búsqueda de ayuda en Europa, en una tentativa desesperada de salvar el trono de su marido, entrevistándose con la nobleza europea en París y Viena, a quienes recordaba en vano el compromiso contraído cuatro años antes, pero el poco éxito de su petición pudo ser una de las razones por las que comenzó a mostrar síntomas de desequilibrio mental, ayudado por los continuos desplantes del emperador francés Napoleón III. Desde Francia se dirigió a Trieste para descansar y después a Roma, con la intención de conseguir el apoyo papal e inclinar a los conservadores mexicanos a su causa. Acudió al papa Pío IX, a quien imploraba un concordato para el imperio tambaleante. Sin embargo, del papa únicamente consiguió promesas vagas que la desesperaron. En una de esas entrevistas empezó a mostrar alteraciones en su intelecto e inclusive mencionando que la querían envenenar, llegando a tomar el agua de las fuentes públicas de Roma. Inclusive, posterior a una de las entrevistas con el santo padre, durmió en la santa sede, siendo hasta ahora la única mujer que ha dormido en ese sitio. Fue así como Carlota Amalia fracasó en el intento de lograr el apoyo europeo para la monarquía mexicana. Desde ese momento, bajo presión, su locura fue incrementándose, con episodios de lucidez y demencia, agravados, si cabe, por el fusilamiento de su marido. Maximiliano I había sido aprendido en Querétaro y en juicio por el estado de guerra en el país, se le condenó a muerte. La sentencia se cumplió el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, en Santiago de Querétaro, acompañado por los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. El imperio se había derrumbado después de solo tres años, tal y como ella había predicho que si Napoleón III sacaba a sus tropas de México, el segundo imperio mexicano se caería como un castillo de naipes. El presidente de México, Benito Juárez, aprobó la ejecución de Maximiliano I el 19 de junio de 1867, decidida por un tribunal militar. Las últimas palabras del depuesto emperador sobre su esposa fueron, pobre Carlota. Unos meses antes, Carlota había abandonado México en su vano intento de obtener ayuda de Francia y del papa. Su hermano, el príncipe Felipe, conde de Flandes, la tenía examinada por médicos que la declararon demente. Ella pasó el resto de su vida en aislamiento, primero en el pabellón del jardín El Gartenhaus de su castillo de Miramar, luego Carlota fue trasladada a el castillo de Terburen y finalmente en el chateau de Bouchot, en Meise, Bélgica, hasta que finalmente falleció el 19 de enero de 1927 víctima de una neumonía. En su lecho de muerte murmuró, recordadle al universo al hermoso extranjero de cabellos rubios, Dios quiera que se nos recuerde con tristeza, pero sin odio. Y según el historiador mexicano Luis Weckmann, sus últimas palabras fueron, todo aquello terminó sin haber alcanzado el éxito. Sus restos reposan en la cripta de la iglesia de Leichen, lejos de los restos mortales de su marido, que descansan en la cripta imperial de la iglesia de los capuchinos en Viena. Existe la hipótesis de que la locura de Carlota era real, y fue debido a la ingesta de la Zeta Teyunti. Se dice que Carlota fue con una herbolaria de la Ciudad de México a la cual le pidió ayuda para poder concebir. Llevaba oculta su identidad con un velo, pero la herbolaria, partidaria de Benito Juárez, la reconoció. Al Teyunti se le conoce como la carne de los dioses y se emplean soluciones muy diluidas, como un tónico, porque en concentraciones altas puede producir un estado de locura permanente. Bueno, pues este es brevemente la vida de Carlota de México, vida que inició con un sueño y terminó con locura. Se despide tu amigo Tore Miskatonic y te deseo un buen día.